¡Oh, es una verdad! Bienvenidos a este podcast especial de Post La Verdad. Mi nombre es Javier Ruiz y quiero rendir tributo acá en Post La Verdad a quien no solamente es mi cantante favorito, sino mi filósofo de cabecera. Estoy hablando de Joaquín Sabina. Mi nombre es Javier Ruiz y quiero rendir tributo acá en Post La Verdad. Ni de los suburbios ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan Español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida, y la de lo a la perdida, la del santo de oro, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Y empecemos por el final. Estábamos escuchando Lo Niego Todo, el cual le da título a su último álbum lanzado en marzo de 2017. Esta declaración en la cual Sabina niega todos los títulos, todos los, como decirlo, como todos los motes, apodos, denominaciones, ya dije títulos, en lo cual en toda la carrera le han puesto a Joaquín Sabina la prensa, los amigos, los enemigos, en fin, con esta declaración, Sabina estrena su décimo séptimo álbum, después de mucho tiempo lanza un álbum de canciones propias, porque los álbumes anteriores eran más que todo después de Vinagre y Rosas, que fue lanzado en el 2009 más o menos. Eran discos de conciertos en vivo realizados en Buenos Aires o en la ciudad de Madrid, España. Este último disco fue producido por un reconocido músico español conocido como Leiva. Por primera vez Joaquín Sabina después de mucho tiempo no realiza la producción, los arreglos o la música con sus dos grandes e inseparables amigos Panchito Varona y Antonio García Diego. Y también cuenta con la colaboración de otro de los entrañables amigos de Sabina. No es músico, pero sí tiene que ver con el mundo de las letras. Estoy hablando del poeta Benjamín Prado. A raíz de este nuevo disco Joaquín Sabina ha desarrollado una gira, tanto por España y América Latina, y retoma la gira este año en nuestro país, en Medellín el 30 de enero y en Bogotá el 1 de febrero, concierto del cual tendré el placer de asistir por fortuna, cumpliendo una promesa que más tarde les comentaré, sobre que cada vez que Joaquín Sabina pisa a Bogotá yo tengo que ir, sí o sí. Como dato curioso, Joaquín Sabina realizó conciertos de su gira Lo Niego Todo en el Olympia de París y en el Albert Roger Hall de Londres. Este disco de Lo Niego Todo contiene 12 canciones, de las cuales recomiendo mucho, Lágrimas de Mármol, Quién Más, Quién Menos, Postdata, Leningrado, y esta que estamos escuchando aquí de fondo, la que inició este podcast, Lo Niego Todo. Lo Niego Todo Es bueno saber que tenemos Joaquín Sabina para rato y que ha vuelto al ruedo. Ahora sí, empecemos con el tributo a Sabina. No sé quién lo dijo, pero me gustaría haberlo dicho yo. Una canción es una buena letra, una buena música, una buena interpretación, un buen sonido y algo más, que nadie sabe lo que es, pero que es lo único que importa. El 12 de febrero de 1949 nacería Joaquín Ramón Martínez Sabina. En sus primeros años, él dice que gracias a su padre empezó a sentir amor y empezar a seguir la poesía y la literatura, tanto así que ya empezaba a leer a James Joyce, a Marcel Proust o a William Faulkner. Una vez lo entrevistaron y Sabina dijo lo siguiente acerca de su padre. Mi padre me dejó algo que casi es lo más importante que tengo, el amor a las palabras, a juntar palabras y contar historias. Mi padre era uno de esos poetas de provincias que cuando se casa una sobrina le dedico un romance. Todavía tengo sus obras completas, mil tomos encodernados por él, con cientos de poesías a cualquier cosa. Eso se lo agradezco muchísimo. Nos escribíamos los sobres de las cartas en sonetos y en la mili era una vergüenza porque el cabo leía en voz alta los sobres delante de toda la compañía. Pero en su adolescencia, ya empezando la adolescencia, Joaquín Sabina empezaría también a sentir amor por la música, tanto así que con un grupo de amigos forma un grupo llamado The Mary Jones, el cual realizaban covers de canciones de Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richards. También lo hacía ahora para conquistar chicas, tanto así que su primer amor, el cual le puso el apodo Chispas, la conquistó con la música. Pero ella era hija de un prestante notario del pueblo donde nació Joaquín Sabina, Úbeda. Rechazaba la relación, tanto así que se la llevó a otra región de España y Sabina fue a buscar a Chispas, tanto así que en rebeldía se puso a acampar en frente de la casa donde se estaba alojando ahora su amor de juventud. Lastimosamente, después de esta relación, no pudo perdurar y cada uno cogió caminos aparte. Ya cuando Joaquín Sabina terminó el bachillerato, decían que era un estudiante brillante, llegó a la Universidad de Granada a estudiar filología románica, porque la pretensión de Joaquín Sabina era ser maestro de literatura, escribir poesía o escribir novelas, como lo hacía su admirado Antonio Machado. Ya en esos años de juventud, Joaquín Sabina estaba muy pendiente de los acontecimientos del mayo del 68 y precisamente en ese país que estaba bajo la dictadura franquista, Sabina decide irse de Granada para devolverse a Úbeda para saber cómo estaba la situación allá y es detenido por su señor padre, porque el padre de Joaquín Sabina resultaba que era policía de ese pueblo, de Úbeda. Joaquín Sabina decía que tuvo la suerte de que el papá era policía o si no, no le hubiera ido muy bien con sus compañeros en esas cárceles de la policía franquista. Tanto así que después Joaquín Sabina de colaborar en una revista de poesía que publicaba con otros compañeros de la universidad, la cual pues lastimosamente no le fue bien porque sacaron muy pocos números, él con unos compañeros con un cóctel molotov hicieron estallar un banco, el Banco Bilbao, que hoy se conoce como el Banco BBVA, uno de los grandes bancos de España. Por el proceso de Burgos. El proceso de Burgos consistía en que fueron condenados unos miembros del grupo terrorista vasco ETA a penas de muerte, cadenas perpetuas, a unas multas de millones y millones de pesetas que en ese tiempo era la moneda española, altísimas, y este juicio fue rechazado tanto por españoles como por la comunidad internacional y por los intelectuales, tanto así que después esas penas tuvieron que ser suspendidas para no generar más rechazo internacional porque en ese tiempo España ya era reconocida como una dictadura. Pero volviendo al tema de Joaquín, a raíz de eso él tenía que irse o escapar o mirar la forma para que no fuera arrestado por haber hecho estallar ese banco. Su papá policía pues estaba en ese dilema bueno, ¿yo qué hago? ¿lo ayudo? ¿no lo ayudo? ¿lo detengo? Entonces Joaquín Sabina le quedó la opción de irse del país. Aprovechando que en ese tiempo tenía de pareja una chica inglesa de nombre Leslie, él fue a un aeropuerto y conoció a un señor llamado Mariano Sugasti. Se hizo tan amigo de él en tan corto tiempo como en los aeropuertos la vida pasa muy rápido. Mariano Sugasti le dio el pasaporte a Joaquín Sabina este simplemente fue a un baño allá en el aeropuerto le quitó la foto de Mariano Sugasti y puso la de él se hizo pasar por este señor y llegó hasta Gran Bretaña para ser más precisos a Edimburgo. Allá en Edimburgo tuvo problemas precisamente fue acusado de falsificación de pasaportes pero Joaquín Sabina alegó y demostró que era un perseguido político por el régimen de Franco y gracias a eso Joaquín Sabina obtiene el asilo político y después de Edimburgo se va para la ciudad de Londres termina su relación con Leslie pero empieza la aventura Sabinera por Londres. Nos tocaba crecer y crecimos vaya si crecimos cada vez con más dudas más viejos más sabios más primos pero todo se acaba y es hora de decirte chao me ha citado la luna en corriente esquina callado resumiendo sabes dónde estoy ya en Londres Joaquín Sabina se rebusca la vida tocando en bares con su guitarra en Londres también se rebusca la vida colaborando en obras de teatro acompañando a otros asilados políticos exiliados españoles de la dictadura de Franco ahí haciendo militancia política en contra de la dictadura también haciendo apertura o más bien haciendo de telonero de cantautores españoles que también por la dictadura les tocó salir de España y en el rebusque Joaquín Sabina tocaría una vez en un bar llamado Mexicano Taberna Bar y estaba nada más y nada menos que un ex miembro de los Beatles George Harrison de cumpleaños Joaquín Sabina le cantó el Happy Birthday o el feliz cumpleaños y dice Sabina que George Harrison después de realizar su recital le dio una propina de cinco libras esterlinas en unas entrevistas Joaquín Sabina dice que ese billete lo guarda como si fuera el tesoro más preciado de su vida pero en otras dice que se gastó ese billete en bebida bebida y más bebida aparte de eso Sabina como también le gustaba escribir poesía aprovechó para sacar un librito costeado por sus mismos recursos llamado Memorias del Exilio el cual muchos de esos poemas se van a convertir en canciones cuando inicie su carrera musical con el disco inventario así que Sabina también se rebuscaba de esa forma vendió todos sus libritos publicó más de mil libritos que vendía a los exiliados españoles y así se rebuscaba la vida hasta que llegó esta noticia españoles Franco ha muerto la muerte la muerte de Franco implicaría que Joaquín Sabina podría retornar a España y precisamente empezó a hacer las gestiones para dejar Londres y volver a su país obtuvo un pasaporte legal volvió a España a finales de la década de los 70 acompañado con una chica argentina la que sería su única esposa Inés Correa Martínez y gracias a eso pudo obtener un beneficio porque cuando Sabina volvió a España no le iban a perdonar que no prestara el servicio militar y así empieza la carrera artística de Joaquín Sabina Las cosas que me dices cuando callas los pájaros que anidan en tus manos el hueco de tu cuerpo entre las sábanas el tiempo que pasamos insultándonos el miedo a la vejez los almanaques los taxis que corrían desfavoridos la dignidad perdida en cualquier parque el violinista loco los abrigo las lunas que he besado yo en tus ojos el denso olor a semen desbordado la historia que se moza de nosotros las pragas que olvidaste en el armario llegamos al año de 1978 y empieza la carrera musical de Joaquín Sabina con Inventario esta canción que le da el título a su primer disco el cual contiene 10 canciones sería el punto de partida de Joaquín Sabina en entrevistas ya muy recientes Joaquín Sabina considera que Inventario es el peor disco que ha publicado en toda su carrera para mi humilde opinión no me parece lo que sí podríamos decir de Inventario es que es un disco que tiene mucho contenido de canción protesta canción social y esto se debe a porque cuando Sabina estaba en Londres por el franquismo no entraba música de Atahualpa Yupanqui de Violeta Parra de otros cantantes protesta tipo Silvio Rodríguez más Joaquín Sabina también aprovecharía su exilio en Londres para escuchar a los Rolling Stones o a Bob Dylan tanto así que ya para decirles ya rápido Joaquín Sabina tiene unas deidades paganas o sea como sus pilares musicales sus ídolos el francés George Brassens Bob Dylan el canadiense Leonard Cohen y más tarde el cual también compartiría escenarios y haría duetos maravillosos el cantautor español Javier Crae bueno ya Sabina vuelve a España después de el exilio en Londres pero no se salvaría de prestar el servicio militar pero obtendría un beneficio para no estar encerrado en un cuartel militar y es que se casa con la chica argentina Lucía Inés Correa Martínez gracias a ese matrimonio él tenía como más libertad y aprovecha esa libertad para trabajar como reportero en un diario llamado Última Hora aprovechando que Joaquín Sabina como le tocó prestar servicio militar en Palma de Mallorca cubriría digamos como lo cultural lo artístico en esa ciudad de España pero a la vez también iniciaba lo de la música y más cuando fue descubierto también allá en Londres cuando sirvió de telonero para un concierto del cantautor catalán Luis Lash de ahí lo descubrió una disquera que se llamaba Movieplay y de ahí surgió el primer disco llamado Inventario el cual contiene 10 canciones del cual ya dije que tiene mucho contenido de canción social canción protesta ya también lo había dicho que Joaquín Sabina detesta Inventario pero esta canción que escuchábamos la que le da título a este disco más canciones como Tratado de Impaciencia el tango el quinielista y 1968 son las canciones que yo más recomendaría de este álbum de Inventario todo lo que nos dieron y quitaron los años transcurridos tan deprisa el pan que compartimos las caricias el peso que llevamos en las manos de Inventario de Inventario de Inventario Aquel año mayor duró doce meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página de la ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón, Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al coro Lenin y Rambo, los relojes marcaban cuarenta de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. Escuchábamos 1968, quizás la canción con más contenido social, Canción Protesta de Joaquín Sabina, que también hace parte de este álbum Inventario. ya después de decidirse completamente por ser cantautor, ser cantante, ser artista, Joaquín Sabina deja Palma de Mallorca y se va para Madrid. Antes, eso sí, comentándoles que él rechazó la oferta que le hizo el diario Última Hora, de que fuera el periodista ya de planta allá en Palma de Mallorca. Y Sabina ahora sí empieza su aventura en lo que será su nueva casa, su nuevo hogar, la ciudad de Madrid. Mientras checavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo, con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos, que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco Azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbécil es el rojo, la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción. Que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, si anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos, que ya se secaron las flores de 1968. Llegamos al año de 1980. Malas compañías. Pongamos que habló de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede con temir. Donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que habló de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. Que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que habló de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas. El himno Sabinero por excelencia de la ciudad de Madrid. Pongamos que habló de Madrid. Una de las canciones más reconocidas de este nuevo álbum que Joaquín Sabina publicaría en el año de 1980. Bajo el sello discográfico de Sony, Malas compañías. Esta y otra canción que vamos a escuchar ahorita más adelante son las más significativas de este álbum. A modo de curiosidad, el descubrimiento de Sony a Sabina fue gracias a un muchacho, a un adolescente que cantaba en la puerta de una reconocida tienda española, el corte inglés, que se hacía llamar Pulgarcito. Él cantaba una canción de Joaquín Sabina que se llama Que Demasiado, que era dedicada a un pillo, a un ladrón español, que tenía el alias de El Jaro. Después de que este señor, el, digamoslo como el influyente, el importante de esa compañía discográfica allá en España, en Madrid, descubrió a Pulgarcito, le preguntó de quién era esa canción, Pulgarcito dijo que era de Joaquín Sabina, fue a buscar a Joaquín Sabina y efectivamente le gustó. Sabina firmaría contrato discográfico con esa compañía para publicar malas compañías, pero Sabina como condición le puso a los señores de Sony que tendrían que verlo a él en vivo, en un bar que estaba en el centro de Madrid, que en realidad era un sótano, cuyo nombre era La Mandrácora. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid, de Madrid. De Madrid, de Madrid. ¡Gracias! 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 Como quien viaja a lomos de una yegua sombría Por la ciudad camino, no preguntéis adónde Busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden Las chimeneas vierten su vómito de humo A un cielo cada vez más lejano y más alto Por las paredes ocre se desparrama el zumo De una fruta de sangre crecida en el asfalto Ya el campo estará verde, debe ser primavera Cruza por mi mirada un tren interminable El barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables Vivo en el número 7, calle melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a silbar mi melodía Otro de los bellos himnos sabineros que nos deja el álbum Malas Compañías El segundo álbum de Joaquín Sabina Calle y Melancolía Que al día de hoy la sigue cantando en conciertos Y sigue siendo una de las destacadas de las canciones top de Joaquín Sabina Malas Compañías contiene 10 canciones Ya escuchamos dos de estas Además que Joaquín Sabina coincidiría en un momento artístico y cultural muy rico Y quedaría de que hablar tanto en España como también a nivel internacional Estoy hablando de la movida madrileña Que gracias al fin de la dictadura de Francisco Franco Como que España ya se pudo abrir Y ya pudo tener acceso a música que era prohibida bajo el régimen Que muchos dicen que esto también es obra y gracia de la transición española Que es uno de los temas más controversiales y muy debatidos en ese país Y si en verdad la transición a la democracia Si ha dado democracia como tal O si el franquismo aún vive en eso España aún sigue estando dividida Pero no hay que dudar que lo siguiente O sea que gracias a esa apertura Aunque España por fin entre comillas Se volvió un país más abierto y más democrático Empezaron a surgir grupos de pop y rock Con sonidos muy interesantes Que comenzaron a experimentar nuevos sonidos Sonidos electrónicos de sintetizador Muy característico de la década de los 80 Entonces grupos como Rayo Futura Nacha Pop Alaska y los Pegamoides Ducandú Mecano La Unión Todos serían estos grupos Serían Y artistas serían muy representativos De esa movida madrileña Y Joaquín Sabina también haría su aporte Desde su campo musical Campo de cantautor En la movida madrileña Y ahí entra Como les había dicho antes La mandrágora Bueno, bueno Música con raíces Música con raíces Mil años Tardó en morirse Música con raíces 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 de Dios, adivina, adivinanza, que escuche con atención. A su entierro de paisaño asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noblecín, campeador, Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete, San Isidro Labrador, y el soldado desconocido a quien nadie conoció. Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo, que no podía resistir el mal olor, y el marqués que ustedes saben iba muy elegantón, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encende apuros, con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga, de primera comunión, mil quinientas doce monjas, pidiendo con devoción. Escuchábamos Adivina, Adivinanza, que era una de las canciones que cantaba Sabina cuando hacían los shows con Javier Crae y Alberto Pérez en La Mandrágora. Como les dije, era un bar en el centro de Madrid, que en realidad era un sótano. Tengo entendido que tuvieron líos porque siempre les clausuraban el sitio debido a que era un sótano y era muy peligroso y que no cumplía las normas de seguridad por si pasaba algún inconveniente en ese sitio. Igual fue un show que arrasó lleno total siempre cuando hacían este espectáculo en esos principios de los años ochenta. Gracias a la condición que puso Sabina para publicar malas compañías, publicaron uno de los shows en vivo en un LP, en un disco, que también les fue muy bien. Ya por cosas del destino, La Mandrágora fue cerrada. Javier Crae tomó por su lado. Alberto Pérez dicen que se retiró después de haber terminado La Mandrágora, se retiró de la música. Y Joaquín Sabina también seguiría su camino como solista. ¿Y qué pasó con Pulgarcito? Se preguntarán. No quedó en buenos términos con Joaquín Sabina, porque al parecer él le decía a la esposa, Pulgarcito le decía a la esposa de Joaquín a Lucía, que cuando él salía por las noches a cantar en los bares, le era muy, pero muy infiel. ¿Verdad, mentira? No lo sé. Pero, al parecer eso fue la raíz de que Pulgarcito y Sabina, que lo había apadrinado, ya dejaran de ser amigos. Llegamos al año de 1983. Ruleta rusa, pisando el acelerador. Ruleta rusa, pisando el acelerador. Pisa el acelerador. No estás cautiva mientras tenga gasolina en tu motor. Pisa el acelerador. Desconfía de quien te diga, ten cuidado. Solo busca que no escapes de su lado. Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma y a la medianoche, sal por la ventana, pon en marcha el coche. Y pisa el acelerador, es estupendo. Pisa el acelerador, salir corriendo. Pisa el acelerador, sal disparada. Pisa el acelerador, de madrugada. Pasa de mirar por el retrovisor, y pisa el acelerador. Cuando la temo... El mejor Sabina de hasta ahora es este de Ruleta rusa. En sus canciones de espléndida música y orquestación, de ritmos rock and rolleros y de blues, desfila ese mundo duro y difícil de los maricas, las putas, los borrachos, los desesperados, los suicidas, los solitarios y los enamorados. Sabina hace canción de nuestro tiempo, con ritmo de nuestro tiempo. Es posiblemente el mejor trovador de esa ciudad insólita y abierta, que es ahora Madrid. Era una de las críticas que le hacían a este álbum de Ruleta rusa, que salió en noviembre de 1983. Un álbum que tuvo un retraso, porque Joaquín Sabina tuvo problemas con un señor productor de nombre. Jorge Álvarez, porque Sabina decía que cuando escuchó la cinta, de lo que sería este disco, no le gustó, la destruyó y la arrojó por la ventana. A raíz de eso hubo un retraso, pero ya arreglaron con la compañía discográfica y pudo salir Ruleta rusa, del cual hace parte 10 canciones, de las cuales escuchábamos Pisa el acelerador, quizás la más importante de este disco, y también recomendarles la autobiográfica Hey Sabina. Como fumo demasiado, mi voz se empieza a quebrar, sueno tan desafinado, si dore mi fa sola. Vivo del cáncer a un paso, sin hacerles caso a los que me dicen Hey Sabina, ten cuidado con la nicotina. Hey Sabina, ten cuidado con la nicotina. La inspiración de los temas de Ruleta rusa bebía de las correrías nocturnas del músico por las calles de Madrid, en el cual residía y por las playas del sur frecuentadas durante los conciertos celebrados, ya en solitario, en los meses veraniegos, siendo la temática de las mismas del todo heterogénea. Así que, esto también comentaban de Ruleta rusa, uno de los discos más rockeros de toda la carrera de Joaquín Sabina. Vale agregar que en esta época conocería a una de sus manos derechas, el músico Pancho Varona, del cual integraba un grupo musical que lo acompañaría en la década de los 80 de Joaquín Sabina. Estoy hablando del grupo Viceversa. Y también decir, ya se estaba deteriorando su matrimonio con la argentina Lucía Correa Martínez. Además, también decir que Joaquín Sabina ya se estaba consolidando como uno de los artistas de mayor proyección en España. Como salgo demasiado con chicas a vacilar Me he quedado tan delgado como un papel de fumar Gozando las noches paso sin hacerles caso a Los que me dicen Sabina Ten cuidado con la Josefina Ey, 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 Sabina Ten cuidado con la Josefina Leche con aspirinas, no Dame sexo y rock and roll Todos me dicen Sabina ¡Eso! Ten cuidado con la nicotina Ten cuidado con la nicotina Ey, 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 Sabina Ten cuidado con el patelina Ey, 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 Sabina Ten cuidado con la Josefina Naranjas de la China, no Dame sexo y rock and roll Dame sexo y rock and roll Llegamos al año de 1985 Juez y parte Entre la cirrosis y la sobredosis Entre la cirrosis y la sobredosis Andas siempre muñeca Con tu sucia camisa Y en lugar de sonrisa Una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años Cuando eras la princesa De la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma De hacerle daño Ahora es demasiado tarde Princesa Búscate otro perro Que te largue, princesa Maldito sea el gurú Que levanto entre tú y yo Un silencio oscuro Del que ya solo sales Para decirme vale Déjame veinte duros Ya no te tengo miedo, nena Pero no puedo seguirte Pero no puedo seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera dado la vida entera Porque tú me pidieras llevarte el equipaje Ahora es demasiado tarde Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro Que te ha helado, princesa Tú que sembraste en todas Las islas de la moda Las flores de tu gracia Cómo no ibas a verte Envuelta en una muerte Con asalto a farmacia Con qué ley condenarte Si somos juez y parte Todos de tus andanzas Sigue con tus movidas, reina Pero no pidas Que me pase la vida Pagándote fianzas Ahora es demasiado tarde, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro Que te lave, princesa Mira, ahora es demasiado tarde, princesa La quise dejar completa porque es una canción realmente maravillosa La más bonita, la más linda de este juez Y parte de Joaquín Sabina El álbum de 1985 Un álbum muy triste Muy gris Bueno, más bien que gris Es un álbum muy oscuro Donde relatan historias De gente que no le ha pasado nada bien De los perdedores Que es uno de los temas Que más le fascina a Joaquín Sabina Escribir Y cantar Como dato curioso Este disco tenía pensado llamarse Descaradamente personal O primera persona del singular Pero al final Joaquín Sabina se inclino Por juez y parte Porque como dijo en una entrevista Juez porque cuento y opino sobre lo que veo Y parte porque estoy metido en lo que veo Además en este disco Casi la mitad de las canciones son autobiográficas Como princesa Que es la historia de una chica Con la que he tenido algo que ver Solo cumplo años Los años bisiestos Que acaban en dos Gasto más que gano Vivo con lo puesto Menos un botón No tengo costumbre De guardar la ropa Si voy a nadar Nunca le hago asco A la última copa Ni al próximo bar Vendí por amores Y no por dinero Mi alma Vencebo Y de las dos majas Degollar Prefiero la misma que tú Que voy a hacerle yo Si me gusta el whisky sin soda El sexo sin boda Las penas con pan Que voy a hacerle yo Que voy a hacerle yo Si el amor me gusta sin celos La muerte sin duelo Eva con nadar Eva con nadar Eva con nadar Eva con nadar El de su amigo Pancho Arona Este disco tiene 10 canciones Ya escuchamos dos Que para mi son las mejores Pero también recomiendo mucho Ciudadanos 0 El joven aprendiz de pintor Kung Fu Y la balada de Tolito Y como había dicho antes Es un álbum muy gris Muy oscuro Más bien Porque Relata historias muy descarnadas En Ciudadanos 0 Un señor Atormentado Decide Volverse francotirador Y matar a una veintena de personas O Kung Fu En donde Un delincuente juvenil Que ha ayudado de su temible banda Siempre el terror En la gran ciudad Con toda suerte De atracos y violaciones O la balada de Tolito Un mago cirrótico Que sobrevivía Como ilusionista ambulante Recorriendo En compañía de un sobrino Que soñaba con sucederle Los pueblos del norte de España Y la que escuchábamos Princesa La mejor De este álbum de juez Y parte A Sabina le lloverían críticas ¿Por qué? Porque decían Que con esas canciones Hacia apología Al delito Al asesinato Y al consumo de drogas Sabina Respondió A las críticas Diciendo que Aunque son unos temas Que le fascina Cantar Y escribir Pues no quiere decir Que le está haciendo apología O que esté de acuerdo Con ese tipo de actuar Que voy a hacerle yo Si el amor me gusta Sin celos La muerte sin duelo Evacuó nada 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 Manuel Serrat Un Miguel Ríos Un Víctor Manuel Un Luis Eduardo Aute Llegaríamos al año En 1986 Donde realizaría En la ciudad de Madrid Dos conciertos Inolvidables Con su grupo Musical O su grupo De músicos Más bien Viceversa Un concierto Inolvidable Y además Un hecho Curioso El cual Sería objeto De censura Y de polémica En ese año En España Tú decir que si te votan Tú sacarnos de la OTAN Tú convencer mucha gente Tú ganar gran elección Ahora tú mandar nación Ahora tú ser presidente Hoy decir que es alianza Ser de toda confianza Incluso muy conveniente Lo que antes Ser muy mal Permanecer Todo igual Hoy resulta Excelente Hombre blanco Hablar con lengua De serpiente Hombre blanco Hablar con lengua De serpiente Cuerpo ingenuo No fumar La pipa De la paz Con tú Por mal y tú Por mal y tú Escuchamos a Javier Cray Amigo Mentor Y deidad Pagana De Joaquín Sabina Como había dicho al principio El podcast Quien lo acompañó En la mandrágora En esos dos conciertos Exitosos que tuvo Joaquín Sabina En febrero de 1986 Con el grupo musical Sus músicos de viceversa Invitó A varios conocidos cantantes Para hacer duetos O que cantaran Algunas de las canciones Propias de ellos Uno de ellos Fue Luis Eduardo Otro señor Si no estoy mal Es de Javier Gurruchaga De la orquesta Mondragón Hay una canción La de Lolita No sé si la hayan escuchado Uno de los himnos Del rock en España Y Javier Cray Cantaba Cuervo ingenuo Una canción De sátira política Contra el entonces Presidente del gobierno Español El señor Felipe González Porque cuando él era Candidato presidencial Por el peso Del partido socialista Obrero español Que no tiene nada De socialista Ni obrero Prometió que si él Era presidente España saldría De la OTAN De esa alianza Militar Y cuando Felipe González Llegó a la presidencia Al ver que como Que no iba a cumplir Esa promesa Puso a la gente A votar un referendo Si estaban de acuerdo O no De que España Siguiera o no En la OTAN Felipe González A la final Se inclinó Más Para que España Siguiera en la OTAN Javier Cray A modo de sátira Le responde Con esta canción Tratándolo de Hombre blanco Hablando con lengua De serpiente Y la polémica Se desató Fue porque Javier Cray Y este concierto De viceversa En especial esta canción Fue objeto de censura Por televisión española Días después El concierto Fue transmitido Por televisión Por televisión española Y la canción De Javier Cray Fue censurada O sea Dieron todo el concierto Menos La parte Donde cantaba Javier Cray Y Joaquín Sabina Le colaboraba Con los coros En esta canción De Cuervo Ingenuo Después de esa polémica De la censura Después de que Javier Cray Soportara el franquismo Ahora le tocó Soportar la censura Y la persecución En democracia Porque Javier Cray Fue amenazado Y también Se le quería dar ¿Cómo decirlo? Se le quería vetar Hasta amenazándolo De que no iba a volver A ser contratado Por compañías discográficas A raíz de esta Canción de Cuervo Ingenuo Ya este concierto Agotó las entradas Fue un concierto Multitudinario La gente Le gustó mucho Ahí cantó Todas las canciones Exitosas Que tenía Ya acumuladas Joaquín Sabina Se consolidaba Más como uno De los mejores Cantautores españoles Y ya empezaba A tener Cierta proyección Internacional En América Latina Después de Bueno De superado Este escándalo Ya cuando hizo Su aparición El DVD Ya este concierto Estaba totalmente Íntegro Incluyendo La parte censurada De Cuervo Ingenuo De Javier Crae Ahora tú ser presidente Hoy decir que es alianza Ser de toda confianza Incluso muy conveniente Lo que antes Ser muy mal Permanecer todo igual Hoy resulta excelente Hombre blanco Hombre blanco Hablar con lengua De serpiente Hombre blanco Hablar con lengua De serpiente Cuerpo Ingenuo No fumar La pipa De la paz Con tú Por man y tú Por man y tú Tú no tener Nada claro Llegamos al año De 1987 Hotel Dulce Hotel Hogar Triste hogar Pedí dos camas Con ventanas Al mar Mejor que salga Sola del ascenso Conozco un chino Cerca Para cenar Inventa un nombre falso Y déjalo en recepción Le he dicho al camarero Que no suba champa Un siglo y tres minutos Cuando pasa a llegar Prepararé un canuto Bien cargado en tono La llave está en la puerta Cuarto setenta y dos Hotel Dulce Hotel Hogar Triste hogar Triste hogar Estatuas de sal Habitación con vistas a tu piel Tal vez se deje seducir el azar Abriga más cuando es por vivo el amor Con seis tocados, abrogados y un par de portas Estás sin gotas, se camina mejor Te besaré la nuca mientras miras alta Las olas entre las parolas del maleco Ponte el liguero que por reyes te regalé Ven a la cama, nos persigue el amanecer Hotel Dulce Hotel Hogar Triste hogar Estatuas de sal Habitación con vistas a tu piel Llegamos al año de 1987 Y Joaquín Sabina publica este nuevo disco llamado Hotel Dulce Hotel Dicen, dicen, o más bien el mismo Joaquín Sabina dice Que la mayoría de los temas de su nuevo trabajo De este Hotel Dulce Hotel Surgieron a raíz de que una vieja amiga periodista de la revista Dunia Le llamara con motivo de una encuesta que estaba realizando sobre canciones de amor Haciéndole ver que tras recorrer todos sus LPs No había ya una sola que respondiera estrictamente a ese género Al parecer aquello le picó mucho y se obsesionó tanto con la idea de que a los pocos meses Casi todo lo que se le ocurría eran composiciones relacionadas con el corazón Para componer y realizar este disco Joaquín Sabina se fue de Madrid Hacia la Isla Hierro Donde con sus músicos trabajaron con los arreglos, la composición, las letras y la música De este Hotel Dulce Hotel que cuenta con nueve canciones Que precisamente se enfocan mucho en el tema del amor Y destacan, aparte de la canción homónima de este disco Así estoy yo sin ti Y que se llama Soledad Extraño como un pato en el manzanares Torpe como un suicida sin vocación Absurdo como un belgal por soleares Vacío como una isla sin Robinson Oscuro como un túnel sin tren expreso Negro como los ángeles de Machín Febril como la carta de amor de un preso Así estoy yo sin ti Perdido como un quinto en día de permiso Como un santo sin paraíso Como un santo sin paraíso Como el ojo del maniquí Por año como un barco sin paraíso Por año como un barco sin polizones Así estoy yo sin ti Así estoy yo sin ti Mentido como un viejo que pierde alto hotel Castigo como el beso del coronel Escuchábamos Así estoy yo sin ti Escuchábamos Así estoy yo sin ti Que es otro de los himnos sabineros por excelencia Uno de las canciones que como dije Destaca de este Hotel Dulce Hotel Una canción muy melancólica Que le llega a uno al corazón Directo al corazón Como dato curioso Joaquín Sabina empezaría a incursionar En el mundo de los videoclips Esta canción sería el primer videoclip Que realiza para promocionar Hotel Dulce Hotel Otro dato curioso es que Joaquín Sabina Dedica este Hotel Dulce Hotel A cinco mujeres A Lucía La ex esposa A Nacha Una novia que tuvo y que no funcionó Esa relación A Encarna Su insustituible secretaria A Isabel Oliar Quien será la madre De las dos únicas hijas Que ha tenido Joaquín Sabina Carmela y Rocío Y Susana Que era la novia De uno de los músicos De viceversa Y él decía que En la dedicatoria De Hotel Dulce Hotel Que quienes vayan a escuchar Este disco Van a anotar Versos robados A Scott Fitzgerald A Camilo José Cela Y a Paco Umbral Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Amor Largo como el vino del exineado, como el domingo del jubilado, como una boda por lo civil. Macabro como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile, así estoy yo sin ti. Más triste que el torero, al otro lado del telón de acero, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Más triste que el torero, al otro lado del telón de acero, así estoy yo sin ti. Algunas madrugadas me desvelo, y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad. En busca de una gatita, en esa hora maldita en que los paredes, apunto estar de cerrar. Cuando el alma necesita, un cuerpo que acariciar, algunas veces vivo y otras veces, la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo, inspirado y posesivo, que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje, una botella, al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción, y algunas veces suelo recostar. Mi cabeza en el hombro de la luna, y le hablo de esa amante inoportuna, que se llama soledad. Y escuchábamos que se llama soledad, que es otra de las canciones bonitas de esta canción. Este contenido directo al corazón de Joaquín Sabina, esta es otra de las canciones representativas de Hotel Dulce, Hotel, les comento. En general, las críticas a su nuevo trabajo fueron buenas. Señalaban que Sabina se permite guiñar con soltura y maestría a los seguidores de antaño, con sus letras abundantes en lirismos exquisitos y realidades inteligibles, lo que demuestra el gran salto dado por este eterno aprendiz de vivencias interiores. Además, también decían que nueve piezas bien redondeadas que alternan la vitalidad rockera y la sensibilidad en la narración de los textos, un Sabina que no defrauda. Y otra crítica dice que vuelve el Sabina observador, amante de la soledad y amigo de los fracasados. Retratos de una sociedad de perdedores desde una cumbre en la que empieza a encontrarse incómodo. Un canto a la soledad hecho con honestidad y poesía. Obviamente no faltaron críticas negativas, otra vez atacándolo por una supuesta apología al delito, al crimen y al consumo de drogas. Y a otros moralismos baratos que solamente buscaban molestar a Joaquín Sabina y recordar que gracias a Hotel Dulce Hotel, Joaquín Sabina lograría salir de España y hacerse famoso tanto en Argentina como en México. En este suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad que se llama soledad y le hablo de esa amante en la ciudad. Al año de Hotel Dulce Hotel, Joaquín Sabina sacaría el mercado el hombre del traje gris, quien me ha robado el mes de abril. Unえば del queremos ver el momento en la ciudad. En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo. Y grita, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñaba aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog. Y en el escribir, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón. Escuchábamos ¿Quién me ha robado el mes de abril? La canción, quizás la mejor canción de este último disco, el hombre del traje gris. Sabina decía que este es el LP o el disco más serio, menos comercial y con más sentido que he hecho en mi vida. Después de acabar cada nuevo trabajo, a mí me queda como una sensación de desamor, desafecto. Por no decir odio acerca de él, me ha pasado siempre. Incluso con el anterior Hotel Dulce Hotel. Pero ahora no, todavía me encuentro en luna de miel con su contenido. Quiero reconducir la situación en mis conciertos. Menos chavales de 14 años en las primeras filas y más público con las orejas abiertas a favor o en contra, pero apreciando o discutiendo lo que hago. Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Todo empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de escuoters en un piso, abandonado de moratala. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Tocimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante el ventana. Con una rama de árbol de la ciencia de bien y del mar. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Este disco es especialmente siniestro y macabro. Son 12 historias de las que por lo menos 10 son absolutamente pesimistas. Porque la realidad es una absoluta desmesura. Me divierte pensar cómo va a marchar. Del último se vendieron 400 mil copias. Y de todas ellas supongo que hay 50 mil que son mi público. Y las otras 350 mil han comprado el disco que hay que comprar. Me divierte, me interesa saber si son capaces de tragarse esas historias tristes, demoledoras. Y que no tienen nada que ver con los parámetros del éxito mayoritario. Decía Joaquín Sabina sobre este disco El Hombre del Traje Gris. Como dato curioso, él le puso este título. Tentativamente se iba a llamar Trapos Sucios, Canciones del Masacá, Parece Mentira o El Amor en los Tiempos del Sida. Le puso El Hombre del Traje Gris porque hay una película que se titula así. En la cual un individuo llamado Tom Ratt, atormentado por su pasado, mató a varios hombres durante la Segunda Guerra Mundial. A uno para quitarle el abrigo y dejó embarazada a una mujer en Roma. Llevaba una vida gris de estadounidense de clase media. Un padre de familia al cual su mujer le presionaba para que ganase más dinero. Y que tenía que soportar a su jefe en la emisora de televisión en la cual trabajaba. Por eso se inclinó a ponerle así a este disco El Hombre del Traje Gris. 12 canciones, ya escuchábamos Quién me ha robado el mes de abril. Estábamos escuchando Eva tomando el sol, que es otra de las maravillosas canciones de este disco de El Hombre del Traje Gris. También recomendaría Locos de Atar, Nacidos para Perder, Besos en la Frente y El Rap del Optimista. Por último, contaría con la producción y los arreglos de Panchito Varona. Y ya tiempo atrás había hecho su aparición. También su otra mano derecha. Estoy hablando de Antonio García de Diego. Te va tomando el sol Bendito descontrol Besos te voy a ir para Besos te voy a ir para Besos cebolla y pan ¿Qué más quieres hará Eva tomando el sol y con el fin de la década de los 80 terminamos esta primera parte del podcast tributo a Joaquín Sabina les recuerdo mi nombre es Javier Ruiz muchas gracias por escucharme muchas gracias por este espacio y ya en menos de dos o tres días vendrá la segunda parte de este podcast tributo a Joaquín Sabina donde abarcaremos la década de los 90 en lo cual destacan discos importantes como física o química o el de 19 días y 500 noches su lío con Fitopáes cuando hicieron un disco a dúo el de enemigos íntimos problemas de salud que casi lo llevan al borde de la muerte su dueto con Serrat y lo que ha pasado ya casi antecitos de lo niego todo muchas gracias espero les guste esta primera parte y atentos a la segunda parte post la verdad gracias Gracias.